¿Qué pasará en el episodio 39, Estás llamando a mi puerta? ¿Cómo se salvará Neda y Serkan? ¿Se ha resuelto el embarazo de Selin? ¿Está comenzando el amor de Deniz y Selin? ¿Qué pasará en la gran crisis de la empresa? Todos y más estarán en nuestro video pronto. Si quieres apoyar nuestra serie Tocas mi puerta antes de ver nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y abrir notificaciones. Además, aquellos que digan que a Serkan no le va a pasar nada y que van a estar contentos con Neda deben gustar nuestro video, veamos cuántas personas somos. Además, veamos la cantidad de personas que dicen Deniz y Selin deberían salir de la serie como nuestro video. Cuando dijimos que nos deshicimos de Selin y Deniz en la última parte de nuestra serie, primero la enfermedad de Serkan y luego nuestro equipo llegó a su fin en el proceso de resolución de un asesinato, la puntería de las armas nos hizo preguntarnos a todos sobre qué sucederá en el próximo episodio. En el nuevo episodio, la policía hará una redada en ese lugar y luego se deshará de él antes de que nuestro equipo resulte herido. Por otro lado, aunque Serkan quiere ocultar su enfermedad a todos, Eda en el nuevo episodio aprenderá y luego no dejará a Serkan ni por un momento, aunque esté muy triste. En el nuevo episodio, después de enterarse de la enfermedad Eda a Serkan, llamó al doctor Serkan y dirá que estuvo mal y entonces todos respirarán tranquilos. Tras superar estas aventuras de Eda y Serkan, volvemos a tener un día de bodas y esta vez creo que se casarán. Primero, el nacimiento de los bebés de Engin y PRL, y luego el nacimiento de los de Eda. Observaremos el proceso del embarazo. Y con estas escenas, todos nos calentaremos. Por otro lado, las divertidas escenas de Erdem nos hicieron reír mucho a todos en el último episodio. Aunque nuestro equipo se metió en problemas, veremos muchas escenas de Erdem en el nuevo episodio. Y aunque en el momento en que Melo y Erdem sean polos opuestos, se acercarán en los siguientes capítulos y se embarcarán en nuevas aventuras juntos. Eda y Serkan se encuentran en el aeropuerto, pero inesperadamente. El malestar de Serkan ha afectado profundamente a Eda y debe tomar una decisión difícil. Por otro lado, Selin está decidido a no darse por vencido. La enfermedad que padece y los acontecimientos que le siguieron llevaron a Serkan a tomar decisiones radicales sobre su vida. Las nuevas decisiones de Serkan han asombrado a todos. ¿Encontrará a Neda y Serkan la oportunidad que están buscando para comenzar de nuevo su amor? Sí, amigos, el último episodio de nuestra serie fue muy emocionante. Era una cuestión de curiosidad como nuestro equipo, donde apuntaban las armas, podía salir de allí. En el nuevo episodio, creo que Kemal Bey salvará a todo el equipo, especialmente a Eda y Serkan, de ahí restablecerá un trono en los corazones. Por otro lado, el tumor en el cerebro de Serkan preocupó a la audiencia. Sin embargo, creo que hay un error aquí y los informes son mixtos y se ha diagnosticado erróneamente a Serkan, pero en la nueva sección este problema se resolverá antes de que sea demasiado grande. Eda escuchó las mentiras de Selin en el último episodio y en el nuevo episodio, frente a todos. Deshonrará a Selin y Selin no podrá evitar este amor a partir de ahora. Que Deniz adopte a este bebé, y luego un lugar entre Selin y Deniz. El amor comenzará y ellos también serán felices. El equipo de guiones de nuestra serie ha cambiado por completo y nuestros nuevos guionistas escribirán guiones cercanos al amor y la comedia, lejos de la intriga. Kemal Bey regresó años después y Aydan ahora está muy indeciso. Le dará una oportunidad al señor Kemal y creo que Aydan encontrará el amor que se merece. Porque Alptekin no mostró amor ni a Serkan ni a Aydan y buscó este amor en los demás. Aunque Aydan y Serkan le pidieron a Alptekin que les mostrara amor durante años, Alptekin mostró este amor a los demás y fue atrapado mientras engañaba a Aydan y se fue al extranjero. Atribuyó la razón por la que Alptekin no hace esto porque Serkan no es su verdadero padre. Los guionistas no saben qué escritores sobre este tema, pero creo que el verdadero padre de Serkan es Kemal Bey. Estoy esperando sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. En el nuevo episodio, aprenderemos que aparecerán fotografías de Selin y Deniz y que el padre de este bebé es Deniz. No habrá más intrigas y malos enemigos en nuestra serie. En los próximos episodios veremos escenas llenas de amor verdadero y comedia. Aunque nuestra serie no tiene altos índices de audiencia, continuará durante todo el verano debido al compromiso de la audiencia con nuestro drama y su éxito en el extranjero. Durante el embarazo de Pırıl, Engin lo pasaría mal, pero creo que estarán muy felices cuando lo tomen en sus manos y esa felicidad también se verá reflejada en nosotros. Nos espera un episodio lleno de los momentos divertidos de Erdemi en el que tendrán muchas tomas con Nelo. Eda y Serkan continuarán su amor nuevamente y pase lo que pase, resolverán este evento de embarazo y darán un suspiro de alivio. A partir de ahora, no daremos separación entre nuestra pareja y siempre los veremos juntos. Recordemos lo que sucedió en el episodio 38 de nuestra serie. La vida no es ayer, no es mañana, no es el tiempo que pasa mientras haces planes para el futuro. La vida es ahora mismo, hoy. Empieza un nuevo día. Serkan viene a llevarse a Eda con su motor. Mientras Eda está desayunando, Serkan llama. Le pide que mire por la ventana. Uno mira. Viene a tomar Eda con moto. Cuando Eda pregunta a dónde irán, Serkan responde, el lugar que ocupa nuestro corazón. Suben al motor y se van. Serkan y Eda llegan a la vista del bósforo. Serkan dice que vivirán el momento y no lo irán a trabajar. Dice que quiere vivir la vida al máximo. Serkan escribió los papeles sobre las cosas que quería hacer y de esta manera le pide a Eda que escriba algo. Eda ha escrito todo lo que se le viene a la mente y Serkan le pide que dibuje un papel. Serkan toma un papel. Cambia la vida de alguien. Mientras tanto, Leyla llama. Ne recuerda que tiene una reunión con el señor Kemal. Le pide a Erden que entre a la reunión para hacer el papel que dibujó. De esta manera, cambia la vida de alguien. Eda toma un papel. Aparece resuelve un asesinato. Eda pregunta cómo hacer esto. El famoso empresario Nevzat desapareció cuando se fue de paseo en barco. Internet está en las noticias. Dice que tienen que resolverlo. Eda, ¿por qué deberíamos resolver un asesinato? Hay policías en el país. Serkan convence a Eda. Ellos abrazan. Todos piensan mucho en la empresa. Dicen que Erdem no puede manejar esto. Pero Erdem quedó atrapado en este tema. Erdem estaba tan atrapado en la empresa que molestó a la gente de la empresa. Erdem inicia la reunión con Kemal Bey. Serkan y Eda estaban preparados para el trabajo de detectives. Empezaron a trabajar. Mientras conducen en el automóvil, la conversación entre ellos se parece a las películas estadounidenses. Llegaron a la casa del famoso empresario. Serkan dice que provienen de la compañía de seguros. Entran y se encuentran con la señora de la casa. Mientras tanto, otra persona llega a la casa. Serkan. Le pregunta a tu jardinero por coche de cerca. ¿Quién es? Preguntan cómo cayó al mar la mujer del empresario. Pero hay una confusión en este negocio. Creen que la mujer esconde algo. Al salir de casa, se encuentran con la otra persona. Vienen al barco. Hablan con el capitán del barco. Preguntan qué pasó. El Fabri pregunta dónde cayó al mar. Se nota en el capitán. Mientras tanto, alguien los mira. Serkan cree que el único sospechoso es un abogado. Pero piensan que nada está claro. Le dice a Engin que irá al chequeo de rutina del bebé brillante. En realidad, Pirir quiere que venga, pero Engin piensa que no lo quiere con él. Pero ese no es el caso. Corre tras PRL. Vienen al médico. Dice que en unas semanas todo está bien y se enterarán de su género. Mientras tanto, también escuchan los latidos del corazón del bebé. Aydan le dice a Ayfer que quiere darle una oportunidad a Kemal. Mientras tanto, llega el señor Kemal. Cuenta que un amigo falleció y que su amigo quiere visitar a su esposa. Dice que vino a llevarse a Aydan. Kemal y Aydan vinieron de visita. Mientras tanto, llegan Eda y Serkan. Se encuentran con Aydan y Kemal. Las cosas se complican un poco. Ferit y Melo comenzaron a investigar. Dicen que han sido enviados desde el colegio de abogados y que deben realizar una investigación. Egemen, que es el abogado de Nefzat, era como amigos de la familia. Pero Egemen también se entera de que irá a Londres en dos días. Luego llaman a Serkan y le cuentan esta información. Serkan planea entrar a la casa de la dana Kanan por la noche. Mientras tanto, Aydan, Aydan y otros sienten curiosidad. Buscan pero nadie puede llegar. Todos van juntos a la casa de la señora Kanan. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman la serie de televisión Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora, únete a nosotros, eso es todo por ahora. Adiós.